Compadritos, ya no hay más zapallitos, no más cebollitos, compadritos, vamos a bailar ahoritita, vamos a bailar compadritos, escuches, he encontrado esa musiquita, escucha compadrito, escucha, ay yo sé que bonito compadritos Eso, vamos a ir saltando, salta, 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 salta y salta, ay, 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 eso carajo Chula, chula, chula patita, chula patita, chula patita, chula, chula patita, chula patita, chula patita Así se baila con este muñecazo ¡Eso! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡Un, dos, tres, va! Rompe, rompe, rompe el zapato Rompe, rompe, rompe el zapato Rompe, rompe, rompe el zapato Y rompe, rompe, rompe el zapato Zombal Verde Del pago para el mundo